Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estamos atentos, 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 atentos A parar de eso A ser un urgente que viene a comernos Pero nosotros con el Señor en nuestro corazón Chao, bien, eso, atentos Nada tiene que ver con nosotros Porque el Espíritu Santo está aquí en nuestro corazón Guiándonos con esta palabra maravillosa Y hoy día vamos a comenzar con Primera de Juan 2.12 Recuerda que tus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús Tú también perdona a tus hermanos en el nombre de Jesús Palabra de Dios Recordemos siempre que hemos sido perdonados por amor Que el Señor vino solo a perdonarnos Solo a decirle, listo, está pagado Aquí a los pies de la cruz tu recibo de tu perdón Pero lo único que te pido es que tú también perdones Eso es, hermanito Pero en el nombre de Jesús Con humildad Ahí con esa corrección fraterna Reconociendo que me he equivocado Humildemente Sí, me he equivocado Y voy y pido perdón Y así como espero que me entiendan Que vean que he tenido problemas Es la situación que estoy pasando Que me descontrolé Bueno, me perdonen Y cuál es tu visión Tu mirada hacia el otro Cuando el otro viene Ah, disculpa Me equivoqué Sí, no Pero que siempre te equivocas En el nombre de Jesús Que me perdonó Honestamente decirle Señor, ayúdame a perdonar Porque tú sabes que me cuesta Tú sabes que ahí viene esa persona Que me hizo daño Y que va a venir a pedirme perdón Disculpe yo No, no Señor, por favor Ve tú, aquí atiende Tú, tú, tú Tú entra en mí Ah, ahí Porque sabemos Que nosotros no podemos Pero con la ayuda de Jesús Por eso en el nombre de Jesús Yo perdón Eso Y eso Solamente se desea El Señor ya ha puesto La gracia del perdón En manos queridos Porque el perdón Es una gracia Que nos regala el Señor Porque nosotros Como humanos Que somos El orgullo Y la soberbia Y el mundo Me dice que no sea tonto Que no Que van a abusar de mí Si yo perdono Así que Ayúdame a perdonar Como tú nos has perdonado Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Te va a llenar de paz Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús La luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús